¿Qué huele? ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos, eh? Espero que bien. ¡Bien, pinche! Espérame un tantito. ¡Bien, pinche machín! Bueno, antes de iniciar con la explicación de lo que nos vamos a aventar este día, quiero saludar aquí a mi Lucrecia, chiquita, pechocha, hermocha. Estamos en pláticas para... de pareja, ¿no? Para ayudarnos a sobrevivir a algunos pinches problemas que hemos tenido. Entonces, una de las cosas, pues, es saludarla primero a ella. Chiquita, hermosa, pechicha, chinga, ramarre. Bueno, entonces... Ok, ¿qué no vamos a aventar el día de hoy, güey? No vamos a aventar un chapsuit de mar y tierra, güey. ¿Medio mamilón el nombre? Sí, sí está medio mamila. ¿Para qué le voy a echar mentido? Pues no se me ocurrió otro, güey. Porque me puse a pensar, no mames, o sea, ya he hecho comida oriental, ya he hecho chapsuit de puerco, ya he hecho todo lo otro. Entonces, uno tiene que buscar algún video para poderlo subir, güey. Entonces, vamos a hacer chapsuit de mar y tierra. ¿Simón? Ok. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para avantarnos esta madre, güey? Aquí tenemos unas costillitas de puerco, güey. Ahí está, güey. ¿Cuántos son? Casi 500 gramos. Tenemos uno poquito de camarones, güey, poquito, porque no me alcanzó para más, güey. Aquí tenemos el chapsuit, güey, el frijolito. Ya en otro video se ha explicado por qué el frijolito se le llama así. Y si no lo expliqué, ustedes digan que sí, ustedes vean los videos. Dos zanahorias, una hora de apio, dos calabazas. Aquí tenemos el brócoli. Quise comprar coliflor, pero la neta sí está medio piratón, güey. Y además, siendo sinceros, güey, el pinche brócoli se ve más bonito, güey, cuando es así, una comida así asiática y la chingada. ¿Cuándo le dio la comida china, güey? Y le sirven coliflor. Nunca, güey. Bueno, al menos aquí en Hermosillo, Sonora, nunca, siempre se sabe amar el brócoli. ¿Por qué? Porque el verde le da una pinche imagen, güey, bien pinche bonito. Tenemos una carterita aquí de champiñón natural. Y el arroz, ¿no? Que obviamente no vamos a inventar un arroz. Aquí al fondo lo puse nomás por imagen, güey. Para que se viera más completo el pedo, pero ahí tenemos la salsa soya o salsa china, como le llamamos. Aquí tenemos la salsita Sonora, güey, guacha. Exclusivamente de aquí está bien poderosa, está bien neta. Mira, güey, les platico rápido, güey. Esta salsa, güey, siendo realistas, no sé hasta dónde llega. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿A qué me refiero? No sé hasta qué parte, hasta qué estado la venden, güey. Pero aquí la utilizamos mucho para condimentar, curiosamente, o acompañar cierta comida. A mí me tocó una doñita, güey. No, pinche viejita, ya estaba muy enruquita, güey. Ya estaba cascarón, güey. Ya tenía entre 90 y la muerte, más o menos. La doñita ya murió, pero no la quería acostar, güey. Pero esta doñita, güey, se aventaba, cuando guisaba los frijoles, le echaba la mitad, güey. O sea, guisaba como dos kilos, más o menos, de frijol. Y le echaba la mitad a esta madre, güey, se lo echaba todo. Aparte que agarraba un colorcito rojizo, le daba muy buen sabor, güey. Entonces, esta madre es la de aquí, güey. Les repito, no es enchilosa, pero, pues, la neta sí hace el paro, porque tiene buen sabor. Simón. Sí, suspiré, me vale gorro. Entonces, vamos a proceder a limpiar esta madre. No les voy a poner un pinche video del arroz, güey. Ya he presentado un chingo de videos haciendo el arroz. Lo demás, corto no vamos a encargar. Vamos a picar esta madre, porque están como en tiras. Entonces, vamos a cortarlo así en cuadritos, la verdura. Pero primero, vamos a pelar el camarón sin albor. Simón, arren, morro, pues. Entonces, ahorita les seguimos. Ok, morro, pues, mire, ya las costillas, ahorita se las mostré, con una pinchitira la chingada. Ya las corté así en pedacitos, güey, donde se termina el hueso. Ahí fue donde le hice el corte y así es como se ve, güey. ¿Qué le eché? Le eché sal, al gusto, como ustedes quieran. Y le eché sal de ajo, güey, también al gusto. Además, le vamos a echar esta madre, le vamos a echar un chorrito de salsa china. ¿Vale? Pinche bonito. Súper rabida. Con esto, güey, ¿para qué, güey? Primero, le da muy buen sabor. Segunda, le da muy buen color. Tercera, hace que la sal y la sal de ajo se penetren bien en esta madre, güey. Y, pues, obviamente va a tener un mejor sabor. Cuarta. No, no hay cuarta. No más cuáles, güey. ¿Se van? Bueno, entonces vamos a prender el pinche disco. Ya estoy picando aquí la verdura. Y ahorita le seguimos. Bueno. Ok, morros, pues, miren. Ya lo que las pinche costellitas agarraron su colorcito, güey. Que ya huele, güey. Ya huele bien pinche machín. Ya tenemos aquí la verdura picada, güey. Ya bien pinche machín lavada. Si se fijan, aquí voy a echar las zanahorias más o menos así. Las calabacitas más o menos así, güey. Otra un pinche apio. No mames, güey. El brócoli así, güey. El apio así, güey. Entonces, aquí es donde la vamos a echar, güey. Ahí está, güey. A lo echamos, güey. Oh, pinche dedo, güey. No mames. Ahí está. Vamos a moverlo tantito aquí. Que se acomode un poquito. Vamos a empezar a lavar lo que es el frijolito o el chapsui. Los champiñones se echan entre esta madre y el frijolito, güey. ¿Por qué? Si lo echamos ahorita junto con esto, güey. Se va a terminar, no desbaratando, güey. Pero se hace un... ¿Te da cuenta? Como un chicle masticado, güey. Ya sé que se escucha medio piratón. Pero, pues, la neta, así es. Así se va a ver, güey. Entonces, vamos a esperar a que esta madre quede un poquito. Ahorita vamos a tapar esta madre y... Ahorita le seguimos, güey. ¿Sí, bueno? Ahora, pues. Bueno, amor, pues, mire. Ya se tocó el brócoli, güey. La cenadora, la calabaza. Y hasta blandita, güey. Y en ese pinche preciso momento... Se echa el chapeñón, güey. Oh, mames, güey. Qué bonito se ve, güey, güey. Guacha, güey. Cómo rugía, güey. Aquí abajito, güey. ¡Ah, su perra vida, güey! Bueno, entonces... Vamos a... Lavar bien el frijolito. Bueno, que me necesitan un chapsul. Ya para echar. Ya prácticamente esta madre ya está, güey. ¡Arre! ¡Ahora, pues! ¡Ahora seguimos! Ok. Este... Ahorita que le echamos los champiñones. Pasaron como unos... 10, 15 minutos más o menos. Y ya echamos lo que es el frijolito, güey. Guacha. El frijolito, güey. O el chapsul. Como ustedes quieran decirle. No hay pedo. No se tiene que dejar tanto tiempo, güey. Si lo dejas mucho tiempo, güey. Ya lo había hecho en un video anterior. Se va a coser tanto que va a parecer un pinche pelo de elote, güey. O sea, no mames. Ni sabor, ni textura, ni imagen, ni nada. Entonces, lo acabo de echar. Cinco minutos. Tiramos los camarones. Apagamos. Y tapamos. Porque los camarones ya saben que esa madre lo está, güey. Simón. Entonces. Cinco minutos. Y apagamos. A repasar. Listo, morros. La neta, sí me pasé con dos minutos más, güey. O sea, fueron siete minutos. Y en este preciso momento. Super rávida. Aquí tenemos ya lo que son los camarones, güey. Los vamos a echar. Y. Que no salga el dedo. Que no salga el dedo. Que no salga el dedo. No salga el dedo. No manches. Que pinche machín. De aquí lo vamos a distribuir tantito por acá. Por allá a la chingada. En este momento, güey. Espero que no me queme, güey. Porque siempre mando quemando. Voy a apagar esta madre. Rápido. Chinga. Y. Espérdeme. Y. Tapamos, güey. Ya con el vaporcito se va a hacer el camarón. Y ya va a quedar esta madre. Simón. Ok. Entonces. Siguiente video va a ser la presentación de esta madre. Güey. Pinche chapsu. De mar y tierra, güey. Ah. Súper rabido. Tengo hambre. Ahora pues. Ahí le seguimos. Listo, morros. Esta madre ya quedó, güey. ¿A poco no se ve bonito, güey? Pinches camarones, güey. Broccoli. La roda. Mi vieja, güey. Chingada madre. Qué hermosa se ve. Salsa sonora. Salsa soya. O salsa china. Como ustedes quieran decirle. No hay pedo. Cualquiera de dos. Es correcta. Bueno. Uy. Es un pinche madre que hambre traigo, güey. Güey. Ok. Vamos a entrar a esta madre. No olviden. Si el video les gustó. Suscribirse. Dar like. Compartir. Neta, güey. Suscríbanse. Ya nos falta poquito, güey. Ah, no es cierto. Si nos falta el chingo. Para que nos empiece a parar YouTube. Pero. Ustedes suscríbanse. Simón. Arrepreso. A plagar gallo. Para todas las muñecas chulas. Yes, hermano. Yes, hermano. Yes, hermano. Yes, hermano. Yes, hermano. Yes, hermano.